Música Santiago, Santiago Wow, wow Música 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 Ahora tengo una mujer que está buena de verdad Ahora tengo una mujer que está buena de verdad Es que quiero que lo mire, a que no me sale nada Es que quiero que lo mire, a que no me sale nada Su caminar es tan seguro, como esa natural Es un caminar es tan seguro, como esa natural Y ese cuerpo tan lindo, también te lo voy a dar Y ese cuerpo tan lindo, también te lo voy a dar ¡Ay, este lo voy a dar! ¡Ay, este lo voy a dar! A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Tanto cortado Si me tomo una cerveza y me borro una pata Si me tomo una cerveza y me borro una pata Ella siempre me pregunta Que si yo me voy con ella Ella siempre me pregunta Que si yo me voy con ella Que si yo me voy con ella Que si yo me voy con ella Vamos a la segura, vamos a la segura ¡Wow, que swing, ¿eh? Pero que banda Santiago, Santiago La ciudad corazón Tu Dios, mi linda mujer No me digas que tú eres Tu Dios, mi linda mujer No me digas que tú eres Cuando me recuerdo de eso Me la canta se llora Cuando me recuerdo de eso Me la canta se llora No me digas que tú eres No me digas que tú eres